Quería aprovechar hoy el Día de las Fuerzas Armadas para mandar un gran saludo a todos los españoles y a toda mi familia. Y sobre todo a mi familia, un abrazo y que nos vemos pronto. A mi mujer, que en diciembre vamos a ser papás. Un abrazo a todos. A todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Y a todo el mundo que está con nuestro ejército español. Saludar a todas las personas que confían en nuestro trabajo. Quería felicitar a todos los compañeros. A mi esposa que se encuentra embarazada y se ha quedado en España. A mi familia y amigos en España. A la gente de Murcia y en general a toda España. A todos los que se sienten españoles. A mi mujer, Sandra. A mi hijo, el Calambre. A mi familia y a todos mis amigos que me conocen. A mi familia, a mis hijos que los he hecho mucho de menos. A mi familia en Vétera, en Valencia. Muchas felicidades en el Día de nuestras queridas Fuerzas Armadas. Muchas felicidades a todos. En un día tan señalado como es el Día de las Fuerzas Armadas.